un poquito el de playstation 1 pero así de que me lo prestaron una vez pero no no le avance mucho pero si están buenos de tome riders está para pc a lo mejor sale salió para steam no ya ves que este le saca muchas cosas muchos juegos así retro sí y no puedo subir ya voy a buscarlo, a ver que tal, a ver si lo encuentro, para darle una probadita, ya te vas Adrián, muchas, muchas gracias por pasarte por aquí, tan temprano, cuídate que tengas excelente día, bro, no, ah, bueno, caí para acá, una vidita, por ahí era, ok, no habrá manera de volar o algo, no, no, no se mete, ok, ya me estoy perdiendo en el laberinto, como salgo en aquel, ahora por el otro, por aquí, no, 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 hay poco tiempo, supongo que es por aquí o era por la orilla no no lo que pasó Ah, una vida Sí, sí, le hice